Hola, ¿qué tal? Les agradezco que estén conmigo abriendo mi unboxing del primer catálogo del maravilloso año 2022. Vamos a ver qué fue lo que compré. Ya les he comentado que aunque sé qué es lo que compré, me emociona tanto abrirla, recibirla, ver al señor de la paquetería que lo trae. Me encanta, me encanta, porque sé que siempre trae sorpresas muy gratas aquí. Y además, bienestar para mi rostro, para mi cuerpo, para mi salud en general, y lo disfruto plenamente. Vamos a ver qué es lo que me manda en esta ocasión la empresa. ¡Oh, Dios! Saqué lo que estaba aquí a la mano y es... ¡Ay! ¿Saben qué es? Una mochila. Lo voy a abrir así abruptamente. Una mochila que me gané por haber invitado a una persona a conocer los productos Oriflame y que haya aceptado hacerlo. Me la voy a poner, la voy a modelar. Vean qué cosa tan linda. Es marca Puma. La empresa tiene un convenio con la marca Puma y le saca algunos productos que le pide con la marca Puma, pero son hechos exclusivamente para Oriflame. Pero esto viene acompañado de algo más. Me acuerdo que viene... ¡Ah! Es que me quité parte del atuendo. Es la mochila con esta hermosa gorra Puma. ¿Qué tal, eh? ¡Ya me la quité! Pero está sensacional. Es un jueguito y me lo gané. Totalmente ganado. No pagué ni un centavo a cambio de haber tenido la suerte de invitar a una persona y que esta persona se haya enamorado también como yo de la empresa, de los productos de la empresa y aceptara hacer el negocio como lo estoy haciendo yo. ¿Qué es lo siguiente? Esto es lo que siempre pido cada catálogo, cada campaña. Mis vitaminas, mi multivitamina. En esta cajita vienen unos sobres que contienen antioxidantes, multivitaminas, omega-3 y hasta axantina. Bien, voy a ponerlo aquí. Estos me alcanzan para un catálogo el tiempo que dura una campaña. Ya son 21 días. ¡Bien! ¡Qué otra cosa! ¡Qué otra cosa! Ah, esta es mi crema de noche porque se me acabó la crema del sistema de cuidado de la piel que utilizo. Usó el sistema Brilliance que nos ayuda a desaparecer o a disminuir por lo menos las manchitas que van saliendo en el rostro por efecto del sol, la contaminación y lo inevitable, la edad. Bien, aquí lo pongo. ¡Ah! ¿Qué creen que compré también? Un... Esto aquí es... Ah, una cajita que contiene tres cremitas de uno de los productos estrella de la empresa. Estos productos fueron de los primeros que elaboró la empresa y tuvieron un éxito en ventas enorme. Un éxito en ventas enorme. Vean el tamañito de esta crema. Su tamaño no va de acuerdo con las maravillas que nos brinda. Fíjense. Sirve para ponerla en el contorno de ojos, si lo deseamos, y combate las huellas de la sonrisa, a lo que llamamos patita de gallo. Nos sirve para los labios si los tenemos resecos. Sirve para los codos, para ponerla en los codos. Si nos pica un mosco, una araña, cualquier bicho, podemos colocar esta cremita y también nos va a sanar la piel. Para quemaduras, rasguños. Es increíble. Está hecho con jalea real y miel de abeja. Así que es para restablecer la piel. Restablece la piel lastimada por lo que sea. Es una cosa sensacional. Y en este caso son tres aromas diferentes. Son uno de fresa, uno natural y el otro es de cereza. Bien. Los voy a dejar aquí para no invertir más tiempo en guardarlos. ¿Qué otra cosa fue? Ah, fíjense qué sensacional. Por la misma persona, por la misma persona que aceptó conocer a la empresa y conocer sus productos, yo me gané este otro premio, que es un sistema completo de cuidado de la piel que se llama Optimal Urban. Les voy a enseñar rápido, rápido, qué cosa es. Algunas veces comenté ya, Floriflame siempre tiene productos para el cuidado, el cuidado de la piel, el cuidado del cuerpo, el cuidado del ser humano. En este caso, miren, tenemos aquí esto que es crema facial reafirmante y humectante con protector solar de factor 25. Esta es la crema facial también, pero de día y de noche. Esto es el suero facial. Este se coloca antes de poner la crema, ya sea de día o de noche. Y esto que tenemos aquí es una crema limpiador multifuncional. Es limpiador, exfoliante y mascarilla. Es decir, nos lo ponemos y al darle masajito al rostro, recoge, retira las células muertas. Entonces nos limpia, exfolia y además, si lo dejamos un ratito, es una mascarilla. Es un cuidado de la piel extremo y muy, muy, muy eficiente y eficaz. Hubo una promoción que tuvo Floriflame en la que si comprábamos varias malteadas, esta es la malteada Nutribalance, nos salían a la mitad casi del costo. Entonces compré varias de fresa, de chocolate, de vainilla y otra de vainilla. En casa la consumimos mucho porque la toman mis nietos, mi hijo y también yo la tomo. Entonces pues valía la pena aprovechar este costo que estaba bastante, bastante reducido. Ahora, otro regalo, otro regalo que, ven como Oriflame nos llena de regalos. En este caso les voy a enseñar una parrilla, se llama Panina Grill de dos puestos. Es una parrilla para hacer, puede uno hacer quesadillas, asar carne, asar pescado, asar pues de pollo. Te las quiero enseñar, pero no puedo destapar la cajita. Es un regalo sensacional, es de la marca Holstein, muy, muy prestigiada entre los artículos de cocina. Vean, vean qué cosa tan bella. Bueno, vean, cuando lo saque, pues no está fácil. Acá lo viene muy bien protegido. Vean, vean qué cosa tan linda. Yo quisiera no retirar los productos de aquí para que los puedan ver. Pero la única forma de que vean ahora la parrilla es quitándolos. Bueno, tiene aquí abajo una cajita que es la que recibe los líquidos que sueltan el guiso que estemos preparando. Que puede ser grasa, juguito. Voy a abrirla, pero no lo puedo hacer. Ya sé. Vean qué cosa tan hermosa. En esta nos caben dos piezas. Si queremos hacer sándwich, pues hacemos sándwich, como si fuera sándwichera. Pero lo ideal es usarlo en cosas más elaboradas, como les decía. Una carne asada, una pechuga asada, pescado, quesadillas, cualquier cosa que queramos hacer. Vean qué linda. Y tiene acá atrás el resorte que es el que le permite subir al ancho que nosotros necesitemos tener para preparar nuestro guiso. ¿Qué les parece? ¿Verdad que esto es sensacional? Bueno, compré además otras cosillas. ¿Qué es? Como todo es para algo útil. Este es un aceite para ponerse un suero facial restaurador, renovador, antimanchas también, para completar el tratamiento que estoy llevando. Estas son unas cremitas para las manos, que son un juego sensacional. Esta que tiene la tapita anaranjada, tiene protector solar y se pone de día. Esta que no tiene protector solar, es una reparadora, pero de noche. O sea, en la noche se coloca uno en las manos esta crema. Y en el día, esta que tiene protector solar. Vean cómo está contemplado el rostro, las manos, el cuerpo. Pues los guisos que queramos preparar, todo lo contempla la empresa. Y este es un jabón que me parece fantástico. Es un jabón de aguacate, pero además de ser un jabón, shampoo para el cabello. Si lava uno el cabello, tiene efecto de shampoo para el pelo. Y si se quiere uno lavar el cuerpo, pues es como si se lavara todo o se diera un baño de aguacate. Es una cosa sensacional. Y es shampoo sólido en barra. Este, pues si a alguien le interesara conocerlo, con gusto le diría cómo hacerlo, cómo adquirirlo, para que tengan la dicha de disfrutar de productos elaborados con ingredientes naturales que, como les decía, cuidan nuestro cuerpo, nuestro organismo, por dentro y por fuera. Y esto es todo lo que podría mostrarles. Les veo dentro de unos días más para mostrarles lo que adquiera en el catálogo 2 de nuestra empresa. Que tengan un hermoso día y nos veremos pronto.